El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 19 de octubre, recordaremos la vida de San Pablo de la Cruz. San Pablo de la Cruz es el fundador de los padres pasionistas. Nació en Génova. Cuando era niño, cada vez que le llegaba algún sufrimiento especial, la mamá le mostraba un crucifijo y le recordaba que Jesús ofreció su sufrimiento por nosotros y que también nosotros debemos ofrecer por él lo que sufrimos. Así, lo fue entusiasmando por la pasión de Cristo. Su padre le leía de vez en cuando el libro de la vida de los santos y esto lo animaba mucho a ser mejor. Aquel buen hombre avisaba también continuamente a su hijo acerca de lo peligroso y dañino que es juntarse con las malas compañías. Así, lo libró de muchos males y peligros. A los 15 años, oyó un emocionante sermón acerca de la frase de Jesús. Si no se convierten y no hacen penitencia, todos perecerán. En esa fecha, hizo una confesión general de toda su vida y desde aquel día empezó a dormir en el duro suelo, a ayunar, a dedicar varias horas de la noche a rezar, a leer libros piadosos. Luego organizó con algunos de sus compañeros una asociación de jóvenes para ayudar a los demás con sus palabras y buenos ejemplos a ser mejores. Varios de esos muchachos se hicieron religiosos después. Se alistó en el ejército del sumo pontífice para defender la religión, pero después de un año se dio cuenta de que no tenía vocación paramilitar. Luego rechazó unos negocios muy prometedores y le ofrecían un matrimonio muy brillante que se le presentaba. Se quedó por varios años en la casa de sus padres, dedicado a la oración, a la meditación y a predicar la caridad hacia los pobres. En 1720, vio que en sus sueños le mostraba una sotana negra, con un corazón y una cruz blanca, y el nombre de Jesús. Era como un aviso del hábito o distintivo que debería dar a sus religiosos. Después de esta visión, oyó que la Santísima Virgen le aconsejaba fundar una comunidad que se dedicara a amar y hacer, amar la pasión de Jesucristo. Pablo presentó estos mensajes por escrito al señor obispo, a su director espiritual. Ambos conociendo la vida heroica, debilitud y oración que el joven había llevado desde niño, reconocieron que se trataba realmente de una vocación, señalada por Dios. Y el señor obispo le dio a Pablo la sotana negra, con el corazón blanco y la cruz en el pecho. Los primeros candidatos que se presentaron pidiendo ser admitidos en la nueva congregación, encontraron demasiado duro el reglamento y se retiraron. Mientras tanto, San Pablo de la Cruz y un compañero suyo viajaban por los pueblos predicando, misiones y obteniendo muchas conversiones. El Papa Benedicto XIV aprobó los reglamentos, prosuavizándolos un poco. Entonces empezaron a llegar novicios y pronto tuvo varias casas de religiosos pasionistas. Un oficial que asistió a uno de sus sermones decía, Yo he estado en muchas batallas, sin sentir el mínimo miedo, al oír el estallido de los cañones. Pero cuando este padre predica, me hace temblar de pies a cabeza. En los sermones era duro e intransigente, para no dejar que los pecadores vivieran en paz con sus vicios y sus pecados. Dios colmó a San Pablo de la Cruz de dones extraordinarios. A muchas personas les anunció cosas que le iba a suceder en el futuro. Su muerte ocurrió el 18 de octubre de 1775. No tardó mucho en llegar a ser declarado santo.